muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal como continuación al vídeo anterior en que cazamos un puma vamos a ver que nos da el el trípode que tenemos en la parte superior del lago de valle suizo antes me equivoqué y dije tierra de puma y valle suizo vamos a ver que tenemos por allí estamos viendo hay muchas pollas mira vaya un ciervo mulo haignoso precioso nivel 4 una guardia preciosa vamos a ver si localizamos otro otro animal hay una señal de advertencia si algún animal nos ha visto vamos a ver que es mira otro ciervo mulo nivel 2 y vamos a por nuestro animal parece que cogemos el rifle vaya se ha levantado por la señal del otro animal se nos está dando dando el culo de si lo vamos a ver un poquito no pero lo hemos lo hemos espantado nos va a tocar ir a por él pues vamos a seguir las huellas hasta que lo localicemos y lo hemos localizado ya ahí lo tenemos también sigue de espalda a veces se nos gira y nos da nos da el flanco otras en la emergencia se ha girado vamos a coger el rifle antes de que cambie posición se nos vuelva a girar le silbamos a veces se nos gira un poquito muestran nuestro flanco bonito y... desde luego hay que reconocer que la capa arinosa de un animal es preciosa incluso un albino o un melanístico pero el arinoso también es un un animal digno de digno de tener en el pabellón bueno vemos algunos impactos le hemos dado en el plumón ha sido muerte muerte rápida de un sangrado grande vamos a ver ya tenemos en este animal vamos a sacarle una fotito con la cámara del juego que esto ya es de por fuera del vídeo vamos a hacer otra de otro órgulo ya está hecha la cámara y vamos a ver nuestra puntuación vaya un oro precioso precioso desde luego la silueta que tiene el animal esto y la cuerna la cuerna muy equilibrada muy bonita vamos a verlo desde otro órgulo pues si esto esto va a ir a esto va a ir al pabellón de trofeos porque este animal es digno de ser exhibido ya lo hemos disecado y bueno vaya hay problemas de audio del juego vamos a ver y lo vamos a dirigir a al pabellón de trofeos donde guardo las los animales cazadores bueno mientras vamos al pabellón de trofeos aquí este es el pabellón donde lo vamos a colocar lo vamos a poner aquí a la izquierda ahí veis al fondo un león en el soporte de un conejo queda bonito y el juego nos permite la opción ya explique que había un vídeo como como colocarlos lo vamos a colocar aquí en este en este soporte y queda que es un bello animal queda precioso ahí en un soporte de pie con los leones al fondo como el león y la leona mirándolas y prácticamente estamos estamos acabando ya volvemos a colocar los soportes en su sitio y esto es todo de momento así que como siempre digo muy buena suerte buena caza y suscribiros a mi canal esto es todo por hoy